Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo, de Tiger College. Estas son las noticias del día viernes 28 de julio de 2017. Un dólar que sigue débil en todos los frentes, un euro que se posiciona por encima de 1.17 otra vez, la libra que se acerca a 1.31 al yen en la zona de 111.50. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, después de un movimiento en el cual el dólar se tomó, un pequeño respiro, una pequeña dosis de aire el día jueves, vuelve a caer en esta última sesión de la semana. El euro tiene algún motivo propio, que fue el índice de inflación de Alemania, que se conoció a primera hora en la sesión europea de hoy, con una medición del 0.4% por encima del 0.2% esperado, y eso lo llevó nuevamente a la zona mencionada por encima de 1.17. El petróleo para traerlo a cuesta del WTI 49.20, a punto de vulnerar una línea de tendencia bajista medida en el gráfico diario, cuyo quiebre lo puede llevar por lo menos a la zona de 52 dólares en los próximos días. La onza de oro, un poco más moderada, apenas por debajo de 1.260 dólares a esta hora, cuando faltan minutos nada más para la publicación del dato más importante del día, la medición avanzada, la primera de tres del PBI de Estados Unidos del segundo trimestre, una medición que puede mostrar cifras mucho mejores de lo que se conoció en el primer trimestre, 2.5% se espera, y lo que quería decir es que si la medición fuera por debajo de lo esperado, serviría para volver a hacer caer al dólar, esta vez sin un piso cierto, y si la medición está igual o por encima de lo esperado, bueno, al menos sería un nuevo respiro para la moneda norteamericana. De manera que nos espera una sesión americana con mucho movimiento, muy fuertes van a ser las oscilaciones de precios 8.30 con la publicación del PBI y tal vez en los minutos posteriores. Por lo demás, pasado el mediodía de Nueva York, ya el mercado pierde volumen y ahí es donde se toma una pausa hasta el día lunes. Para Trailer College, Adriana Cuadro.